Hola, aquí junto al lugar que nos ha visto tantas veces pasear desde Cabro Chico, después con la Polola, después con nuestras familias, nuestros hijos, con nuestros amigos, con la gente que también sueña y aspira a que tengamos una mejor región. Yo solamente quise detenerme un minuto en lo que significan los preparativos de la elección. Ya no hay más campaña, por supuesto, pero los preparativos para que todo salga bien, para que todos colaboremos en que mañana sea una fiesta de la democracia, no solamente un deber cívico, sino que una fiesta de la democracia con la que vamos con alegría y optimismo por nuestras y nuestros candidatos. Yo quiero agradecerles de todo corazón lo mejor que me ha pasado en estos últimos días, recibir el cariño y el reconocimiento de la gente. Sé que este video va a salir más o menos, no más, porque estoy a contraluz, tengo el sol arriba, pero no es el afán de aparecer un poquito mejor, en fin. Es sencillamente, desde nuestro río, agradecerles a ustedes, a quienes me pararon en la calle para darme un abrazo, como recién ocurrió. Decidí ir a tomarme un café en la esquina de la plaza y la verdad es que ese café ha sido uno de los más interrumpidos de mi vida, porque la gente se acercaba, me tocaba la bocina, se acercaban a saludar, gente que yo no he conocido personal y directamente, pero sí me ubicaban. Y se acercaban a darme para bienes, estamos con ustedes, en fin. Todo ese tipo de cosas que uno las recibe, no solamente con el agradecimiento electoral, sino que uno las recibe con el agradecimiento de que son personas que creen en uno. Y eso, quise decirlo ahora a través de las redes, es solamente para darles las gracias por creer en mí, por creer en que lo que uno hace es honesto y tiene un solo propósito, representarlos a ustedes, a la gente de mi región, pero a lo que aspiro a ser un senador de la República, también representar los sentires de ese Chile que espera, de ese Chile que espera cambios profundos, pero con tranquilidad, con paz, con buena convivencia social y con mucho optimismo y alegría. Eso es lo que buscamos. Y si mañana resultan como esperamos que resulten las cosas, tengan la certeza de que mi único propósito es hacer bien la pega por Chile y por mi región. Muchas gracias por su cariño, muchas gracias por lo que ha pasado en estos días de campaña donde solamente he recibido buenas vibras y buenos abrazos.